Yo no sé dónde ni cuándo voy a dejar este mundo Pero de qué voy a irme, de eso sí estoy bien seguro Si mañana he de morirme, no tengo ningún apuro Esta vida es muy bonita, me ha tocado ser alegre Siempre hago lo que yo quiero, aunque a veces no hay billete Con amigos y mujeres, muchas veces me amanece Si mañana he de morirme, no me vayan a velar Que me entierren de una vez, no me gusta batallar Amigos y familiares, no me vayan a llorar Quiero escucharlos cantando Y quiero verlos tomar Y ahí me va compa José Luis Hernández De labor vieja hasta Tijuana, primo Cuando me vayan bajando Antes que me echen la tierra Todos sirvanse una copa Y me pasan la botella Quiero brindar con ustedes Si mañana he de morirme, no me vayan a velar Que me entierren de una vez, no me gusta batallar Amigos y familiares, no me vayan a llorar Quiero escucharlos cantando Y quiero verlos tomar Y quiero verlos tomar